Yo quiero vivir a ti, yo quiero vivir a ti, ser más como tú Pero es mi vida, yo para ti es esta canción Yo quiero hacer la luz de mi corazón Yo quiero vivir a ti, ser más como tú Yo quiero vivir a ti, ser más como tú Pero es mi vida, yo para ti es esta canción Yo quiero vivir a ti, ser más como tú Tú eres mi aliento y mi fuerza Y el reto conmigo tengo mi deseo Estoy agradecido a tenerte conmigo Y es que estás presente de mi vida Y es que yo me doy señor A pesar de mi falla yo siento dolor Tú eres mi fortaleza Te permite cambiar mi mitad de Cristo Eres mi poder fuerte Tú tienes que decir como no agradecerte Es mi inspiración Y yo soy mi interior una fuerte canción Y alabarte con esta canción Tú eres mi voz Yo no tengo palabras para agradecerme Y alabarte con esta canción Y alabarte conmigo Pero es para mí, ser más como tú Yo quiero vivir a ti, ser más como tú Tú eres mi inspiración para ti, ser más como tú Yo quiero hacer la luz de mi corazón Pero es para mí, ser más como tú Yo quiero vivir a ti, ser más como tú Tú eres mi inspiración para ti, ser más como tú Yo quiero hacer la luz de mi corazón Yo quiero hacer la luz de mi corazón Tú eres mi inspiración para ti, ser más como tú No tengo palabras para ti, ser más como tú Gracias.